Ahora sí Bueno Partiendo con el programa 4 Porque es la primera vez que lo estoy leyendo Claramente Tenemos un satélite síncrono Que tenemos un Júpiter Un Júpiter rojito Y encima de Júpiter tenemos Un satélite Vamos a buscar un satélite cualquiera Por ejemplo un satélite azul Que está sobre el ecuador Más o menos en el centro Hay un satélite muy famoso con esa foto Entonces Este satélite Va girando Si tenemos el ecuador del planeta Más o menos A la mitad Es donde debería estar Porque nos dicen que está en el ecuador O sea Esa mitad quedó No muy bien mitad Pero por ahí Entonces A nosotros tenemos que El satélite gira Al mismo tiempo Entonces Hace la órbita todo el rato Sobre el mismo espacio Y lo que tenemos que calcular Es la altura a la que está Del satélite de Júpiter Ustedes Vieron las leyes de Kepler Lo que había en clase ¿Cierto? Se me ha perdido el chat Y Entonces Teníamos Que las leyes de Kepler Son Tres La primera Que Nos describe Nos dice Que Las Las planetas no orbitan Los planetas en general Alrededor del Sol No orbitan en una órbita circular Sino que en órbitas elípticas La segunda Que es que Nos 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 dice que Los parámetros De Del giro O sea que Cuando La cosa gira O sea Lo que está orbitando En este caso Los planetas O cualquier cosa que orbita En un mismo tiempo Recorre La misma área O sea Como que La órbita abarca La misma área Lo único que Lo que nos Quiere decir esto Es que No se mueven A una velocidad Constante En su órbita Van acelerando Y desacelerando De forma Regular Siempre Cada vez que Lo hacen En el Sol De la misma forma Pero Cuando están Más Alejados Van un poquito Más lento Van un poquito Más rápido Y eso también Se puede calcular Y la tercera Que es como De las más importantes Las que Se usa bastante En estos cálculos Es que El periodo Y el semije mayor Cumplen una relación Que es constante Que es la que Vieron en clase Que es que A al cubo Martido por el periodo Al cuadrado Es constante Y eso se puede relacionar Directamente A la masa Del Del cuerpo Que está al centro En este caso A lo que se orbita Puede ser el Sol Puede ser la Tierra O puede ser cualquier otro cuerpo En este caso Júpiter Y eso se relaciona Con la constante De gravitación Universal Y está partido En 4P Eso lo vieron Lo vieron en la clase Esa Con esas leyes Se pueden Calcular muchas cosas Que se ocupan En gravitación Y en este caso Vamos a Ocupar Una Al tiro Porque Vamos a poner La P4 Bueno Entonces Como ya vimos Tenemos nuestro satélite Girando Alrededor de Júpiter Siempre en la misma posición Al mismo tiempo Que va girando Júpiter Entonces ¿Qué es lo que Le va a pasar al satélite? Si lo vemos Desde Desde otra perspectiva El satélite Nuestro circulito Que era azul Bueno Acá El rojo Y si ponemos El planeta Lo voy a poner Más chiquitito Las cosas Están más Distorsionadas Porque No vamos a hacer Las cosas a escala Porque Júpiter es gigantesco Entonces Si nosotros Tenemos Este satélite Girando todo el rato Alrededor de Júpiter Siempre en el mismo punto En el ecuador ¿De qué forma Debería ser La órbita Que describe Si siempre está En el mismo punto Sobre el ecuador Y rota Junto con Júpiter Lo bueno es que Alguien lo dice En este caso Claro Es una órbita Que siempre es circular Porque no Como está siempre quieto Júpiter es Como esfera El ecuador Es una línea Que es circular Por lo tanto Siempre va a estar Haciendo una órbita Circular Y eso quiere decir Que O sea Va a ser una órbita Circular Pero Tenemos fuerzas Que lo atraen O sea Nosotros sabemos Que Está siendo atraído Por una fuerza Hacia el centro Que es la fuerza Aera Que ejerce Júpiter Sobre Sobre Nuestro satélite Y por lo tanto El satélite Estaría cayendo Pero el satélite No está cayendo Porque está siempre En la misma En la misma órbita Si no Estaría yéndose Ese centro Porque tiene Una velocidad Que va Tangencial Una velocidad Tangencial Que va a Menor B Que lo hace Ir rotando Y manteniéndose Entonces Como tenemos Un cuerpo Que rota Si nosotros Vemos Este dibujito Acá Este diagrama Hay una fuerza Es adentro Y él tiene Una velocidad Ahí No puede estar Si está siempre Girando con el planeta Con una velocidad Constante Si hay una fuerza Girándole afuera Tiene que haber Otra fuerza Que lo esté Compensando Para que no No caiga Porque está Siempre A la misma Altura Y esa Es La fuerza Centrípeta FC Que es la fuerza Que se produce Cuando uno Está haciendo Movimientos Circulares Siempre que uno Tiene Que está Haciendo Que está Rotando Que se está Moviendo En forma circular Alrededor de algo Hay una fuerza Que te tiende A tirar Hacia afuera Y esa fuerza Es la fuerza Centrípeta Entonces Si nosotros Queremos saber A qué altura Está orbitando Nuestro satélite Veamos Qué datos Tenemos Porque Que es lo primero Que sabemos De hacer el diagrama De fuerzas En este caso Es que La fuerza Centrípeta Porque Para que no se caiga El satélite Hacia el planeta Tiene que ser Igual A la fuerza De gravedad Esa es una De las cosas Que tenemos La primera Información Que tenemos Entonces Veamos primero Qué es Qué es lo que Sabemos Cuál es la Gravedad Que tiene el planeta La podemos Calcular Con La ley De gravitación Universal Entonces La gravedad Que va a ejercer El planeta Sobre Nuestro satélite Es La constante De gravitación Universal Por La masa Del planeta La masa Del júpito No La masa Del satélite Que no sé Dónde está La masa Chiquitito De nuestro satélite Partido por El radio El que orbita En este caso No lo he dibujado Pero lo voy a dibujar Aquí Eso Lo vamos a dejar Y nuestro Partido Va a ser R Partido R Cuadrado Entonces Sabemos Que esa es La fuerza De gravedad Que Va a sentir Nuestro Nuestro satélite Producto De estar Cerca de Júpiter Que es Una Gran masa Y la fuerza Centrípeta En este caso Y siempre Es La masa Por La aceleración Centrípeta Cuando nosotros Tenemos algo Girando La aceleración Centrípeta Va a ser Nuestra masa Por La aceleración Centrípeta Entonces La aceleración Centrípeta Esto viene De movimiento Circular Es La velocidad Del cuadrado Partido Por R No sé Si se acordaban De eso Pero Es algo Que Que sabemos Entonces La velocidad Del cuadrado Partido Por R Y Nosotros Estamos Buscando La altura R Esto lo vamos Despejar Seguimos Bajando En nuestro El resultado Igualamos Las dos cosas Para ver Que podemos Encontrar Desigualamos Que La fuerza De gravedad De g La fuerza Centrípeta Tenemos que G Más De júpiter Más A Digo Más R Cuadrado Es igual A Más A Más 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 Acá Esto se elimina Y tenemos Términos Que Conocemos Y Términos Que no En este Caso Conocemos La constante Gravitación Universal G Conocemos La masa De júpiter Porque nos la dan 1.9 Por 10 A la 27 Kilogramos R Grande Se me olvidó Anotarlo Este R Es Va a ser igual Al R De la órbita Que es lo que Tenemos Fuera de júpiter Que es la altura En este caso Y El radio De júpiter Porque estamos Considerando Cuando hacemos Estos cálculos Siempre consideramos El centro De masa Del objeto O sea El centro Del planeta O el centro Del sol Por lo tanto Siempre tenemos Que considerar El radio Del planeta O el radio De la estrella El radio De lo que está Generando Esta atracción Gravitacional Esta fuerza De gravedad Para hacer Los cálculos Por lo tanto En este caso Nuestro R Este R Chico Este R Chico Siempre va a ser El radio R que está orbitando La altura Más Rj Que es el radio De júpiter Si no había olvidado Nombrarlo Entonces Nosotros Trabajamos Con el R Grande Para no tener Una suma Siempre Despejamos Porque Lo que acá Queremos saber Es El R Y despejamos R Entonces Tenemos una relación Acá Que nos dice Que R Va a ser igual A La constante G MJ Partido por La velocidad Al cuadrado Tenemos El primer Como La primera relación Donde solo Nos falta A Entonces Acá tenemos Una relación Para poder Encontrar R En función De la velocidad Pero la velocidad No la tenemos Tenemos que calcularla Y de donde La podemos calcular La podemos calcular De La velocidad Angular Que nosotros Ya conocemos Porque Otro de los datos Que tenemos Esa B Es la velocidad Tangencial Entonces Nosotros sabemos Que la velocidad Angular Del planeta Es La podemos calcular En función De cuánto Es el tiempo Que le toma Dar una vuelta Porque La velocidad Angular Va a ser igual A El número El número De vueltas O theta Partido En el tiempo Que le tome Dar esa vuelta Este theta Siempre Está en Radianes ¿Alguien tiene Alguna pregunta? Entonces Nosotros Tenemos como Dato Que Júpiter Gira Una vez Cada 9.84 Hora Por lo tanto Como gira Una vez Sabemos que En radianes Esto es 2pi Son dos giros Entonces Sabemos que Hace 2pi En T Sabemos que No lo voy a cambiar Para escribirlo Todo el trato Sabemos que T es igual a 9.84 Hora Tenemos ese dato No se ¿Se acuerdan Antes Del Movimiento Circular Del cálculo Del tiempo Entonces Con esto Ya tenemos Calcular Omega Pero También Sabemos que Hay una relación Entre Omega Y la velocidad Tangencial La velocidad Tangencial Es igual a La velocidad Angular Por el radio En este caso Tenemos un radio Constante Que siempre Es nuestro R grande Nuestro R completo Que es la suma De los dos R Porque No varía Ya sabemos Que es una Es un movimiento Es una órbita Circular Entonces Nosotros podemos Decir que B Es igual a Omega Por R grande Como este Valor ya lo tenemos Y los otros También lo tenemos Podemos Reemplazarlo Ahí En la ecuación Que está acá Arribita Y si lo Reemplazamos Nos queda Que R Voy a poner Número 1 Reemplazamos En 1 Se nos queda Que R Es igual a G MJ Partido Por Eso era B cuadrado Por lo tanto Es esto Al cuadrado Se llama Entre paréntesis Omega R Al cuadrado Y ahora Tenemos que Despejar Esto lo Pasamos Para acá Nos queda Un R Al cubo Partido Por G MJ J Tido por Omega Quadrado Lo podemos Cambiar Por Lo que Está acá Que es 2pi Partido Por el Tiempo Entonces Sabemos Que R Al cubo Es igual A G MJ Partido Por 2pi Partido De A Cuadrado Y eso Es igual Lo voy a escribir Más bonito A G MJ No Lo escribimos Bonito 2pi Cuadrado Es 4pi Cuadrado Entonces Tenemos Nuestro R Al cubo En este caso Sabemos Que R Va a ser Igual A La R Cúbica De esa Expresión Y como Ya habíamos Dicho Nuestro R Órbita O Lo que Nos están Pidiendo Es igual A Esto Más El radio De Júpiter Entonces Si lo despejamos R0 O nuestra Altura Es igual A Esto Menos RJ Entonces Lo voy a anotar A ver si puedo anotarlo mejor Bonito Ahora si tenemos la expresión final Para evaluar esa expresión Simplemente tenemos que colocar Nuestros valores La constante La constante de gravitación universal Que es 6,667 Por 10 elevado a 12 Si no me equivoco La masa de Júpiter Que la tenemos acá 1.9 Por 10 elevado a 27 kilogramos RJ Lo tenemos 6,99 Por 10 elevado a 7 Y el tiempo Pero Pero El tiempo Tenemos que Pasarlos a Segundos Porque estamos Trabajando Con 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 Sistema Con el sistema Internacional Kilómetro Metro Segundo KMS Que es la La pregunta 5 Por lo tanto Si nosotros Aprovecho el tiro De hacer el Mostrales SK Sabemos que El tiempo ¿Profe? ¿Aquí me dijo Profe? Si Yo Bueno consulta ¿Le faltó el cubo En la raíz? Si Me faltó el cubo En la raíz Muy bien Ah ok Gracias Si Solo eso En el tiempo Como estábamos viendo El tiempo No lo podemos Ocupar en horas Porque No tendría Las mismas unidades Que tiene El resto De las cosas No podríamos Eliminarlo El G Está escrito En Sistema Internacional Por lo tanto SG Trae la unidad De tiempo Entre medio Y para poder Eliminarlo Tenemos que Transformarlo Entonces Nos dijeron Que era 9 Coma 84 Horas Y eso Tenemos que Pasarlo A Segundos Para pasarlo A segundos Usamos Una proporción O una regla Que es Como hacer Una regla De 3 Entonces Nosotros sabemos Que Una hora Equivale A 60 minutos Y que 60 minutos Equivalen A 3600 segundos Que sería 60 por 60 En En 60 minutos Hay 60 Segundos Cada Cada minuto Tiene 60 segundos Por lo tanto Tenemos 60 por 60 60 De los 60 minutos Por 60 segundos Y eso Nos dice Que Una hora Es equivalente A 3600 Segundos Por lo tanto Si nosotros Reemplazamos Directamente Como ya Tenemos una Proporción Acá Sería lo mismo De Esto Aquí Aquí tendríamos Nuestro En Le pongo T2 No Mejor No Le pongo X Entonces Reemplazamos Nuestro Nuestro Tiempo Y nos quedaría Que X Es igual A 9,8 Por 3600 Segundos Y eso Sería Nuestro Cambio Variable Y No sé Cuánto Es 9,8 Por 3600 Es Es Hay que Evaluar Por favor Tenga Una Calculadora Son 35.280 En Algunas Partes Y en Algunos Textos O en Algunas En Algunos Lugares Para Que Por ejemplo Acá Yo Bueno Mi Escritora No es Muy Bonita Entonces No se Ve Muy Bien Que Es Una M O Algo En Algunas Partes Las Unidades Se Colocan Entre Paréntesis Y Eso Si Ustedes Tienen Mala Letra Y Su Letra A veces Se Confunde Con Número Es Una Buena Práctica Utilizarla O Dejarlo Bien Separado Para Que No se Les Vayan Entredar Entonces Haciendo Este Último Cálculo Ya Tendríamos Todo Lo Necesario Para Poder Evaluar Cuál Es La Altura Que Tendría Nuestro Cepete Y No sé Si Lo haremos Al tiro Lo hacemos O lo dejamos Para Spoiler O A Usted Es Mejor Que Lo haga Con Elsa Porque Aquí Ya Después Nosotros Tenemos Una Referencia Para Los De Ejercices Igual Igual Creo Que Debería Ser Bueno Busquemos La Constante Gravitación Universal Haga Hola Tenía Justo G Es Está En la En la En la Pregunta 5 G Es 6,67 Por 10 Elevado 11 Newton Metro Volvamos Arriba Y recordemos Que nuestra Profección Es G Por M Por T Al Cuadrado 4 Y Cuadrado Entonces La Masa De Júpiter Es 1.9 Por 10 A 27 Kilogram Entonces Podemos Primero Evaluar La parte De Arriba Que Sería Multiplicar G Por M Y Por T Al Cuadrado G Por M Lo Voy Hacer Utilizando Aún Existe Welfen Alfa Listo Listo cuidado si alguien quiere comprobar el resultado me da 1.31399 pues 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 ah 1,31 esa multiplicación por mtj 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Ahora veamos la unidad de esto. Esto es Newton metros cuadrados partido de kilogramos cuadrados por un kilogramos. Esto se elimina y entonces nos queda que esas unidades son Newton metros cuadrados partido de kilogramos. Eso ahora tenemos que multiplicarlo por los segundos. Que eran 35.280. ¿Alguien escribió otro número? ¿Está bien ese número? Estoy bien. Lo voy a multiplicar en Wolframs. ¡Ah! Es 9.84. ¿Cierto? 9.84 horas, me comí el cuadro. No estaban atentos todos. 3.500, claro. 2.4. 3.542. 2.542. 22.4. Ese era el valor real, porque me había comido el 4. 4.542. Entonces, todo eso lo multiplicamos por lo que teníamos antes. 3.543. Y esto me da un número muy bonito. Entonces, nos queda que g por mj, por t. Y el t hecho al cuadrado, ¿cierto? Me está fijando eso. T cuadrado. Por lo tanto, esto es otro número. Eso nos da 1 punto. Y cuando estén evaluando si están en un control, no necesariamente ocupan todas las cifras de significatividad. Comerce. Bien. Porque generalmente se ocupan 3 o 4. No sé, ¿no? Por 10 a la 26. Y aquí sí hay que hacer un juego de unidades. Porque esto nos queda como newton metros cuadrados partido kilógramos segundos cuadrados. Entonces, hay que eliminar cosas porque hay que... Tenemos que reducir las unidades de ese... Lo ideal es que si están trabajando con algo como Wolfram Alpha, una calculadora científica en clase y están anotando... Por ejemplo, si están en clase y están anotando todos los números o están en un mundo sin pandemia y están con papel. Por lo general se ocupan 3 o 4 cifras significativas que es como una convención que se tenga que tomar en la clase. O sea, si están usando eso, se van a usar 4 o se van a usar 3 para que todos tengan un mundo. Pero hay que... Hay que tener que verlo. Por lo general yo ocupo a 3 o 4. Son para estos problemas. Porque, claro, aparecen 10 cifras significativas y... Puede estar. Y por lo general no se aproxima. Simplemente se trunca el resultado. No se usa la aproximación. Entonces, tenemos que solucionar el problema de las unidades. Y las unidades... Tenemos Newton metros cuadrados partido kilógramos. ¿Alguien se acuerda que es un Newton? La unidad de fuerza. Kilogramos partido en... No sé, no. ¿Hora? Algo así. Es... Un Newton. Una unidad de Newton es una unidad de fuerza. Y la fuerza es masa por aceleración. O sea, si es masa por aceleración, es kilógramos, que es la masa por aceleración. La aceleración son metros partido por segundo cuadrado. Entonces, si nosotros reemplazamos eso ahí, nos quedaría kilogramos. Metros partido por segundo cuadrado. Por... Metros cuadrados, segundo cuadrado partido kilógramos. Entonces, en este caso las unidades las eliminamos. ¿Por qué? Los kilógramos se van con los kilógramos. Los segundos cuadrados se van con los segundos cuadrados. Y nos queda... Que estas unidades son... Cuatro de cubos. Y eso estaba todo... Todo esto, que estaba aquí, estaba con la raíz cuida. Y está partido por cuatro pi. Que nos faltó partido por cuatro pi. Entonces... Sigamos, terminemos la evaluación. Entonces, lo que teníamos arriba, que era Gmjt cuadrado. Ahora lo partimos por cuatro pi. Lo dividimos en nuestra... Calculadora que estamos haciendo. Al menos yo tengo el falso en alfa. Y lo dividimos por cuatro pi. Y esto sí. Es cuadra. La raíz cuida. Digo. Te nos queda la raíz cuida. De 1, 2, 1, por 10 elevado a 25 metros cúbicos. Allá... Esto se lo recomiendo de 10. Muy buen punto. Era pi cuadrado. Aunque no, debería cambiar. Ah, se cambió. El resultado es cuatro. Diecisiete. Seis. Seis. Ahí sí. Se dice ahí, yo un cuatro. Entonces, una de las cosas que es una buena práctica, al menos cuando estamos trabajando con cosas con unidades, en especial en física, es ir revisando que las unidades compuernan. Y en este caso, las unidades calzan. Porque estamos buscando una distancia, un radio, que es una unidad de medida, y tenemos una raíz cúbica de una unidad de metros al cubo. Por lo tanto, cuando nosotros saquemos la raíz, nos va a dar metros. Entonces, ya haciendo el análisis de las dimensiones de las unidades, el análisis de las unidades de nuestra ecuación, sabemos que el resultado al menos tiene sentido. Muchas veces puede que, cuando ya las cosas se complican mucho, puede que estemos equivocados en el resultado, pero por lo menos sabemos que tiene sentido. Y eso es algo que es súper práctico cuando estén corrigiendo cosas, cuando estén haciendo ecuaciones. Si de repente tienen un tiempo, y el resultado que les da es un tiempo al cuadrado, o un tiempo partido metro, en alguna parte se les quedó algo dando vuelta, algo despejaron mal, y la idea es que vuelvan atrás hasta encontrar dónde se les perdió eso. Para que es una buena práctica, ya es algo que uno tiene, al menos yo tiendo a hacer como un medio automáticamente. Siempre voy revisando que las unidades tengan sentido antes de reponer más, revisar cálculo por cálculo, ¿por qué no me dio lo que debía dar? Más rápido revisar las unidades, que son solo eliminar cosas sin calcular nada. Que funciona muy rápido cuando estamos trabajando. Entonces, a lo que tenemos acá, le sacamos la raíz cúbica, que es lo mismo que le hago a la raíz cúbica. 1,2,3. Y esto nos da que esto que sabíamos que era el radio total, nos da 1,6104, que es 10, a la 8 milímetros. Si nosotros queremos calcular la altura que está orbitando, tenemos que, a este valor, restarle el radio de Júpiter, que ya lo teníamos, es un dato que venía del problema, y el radio de Júpiter era 6.99 por 10 elevado a 7 metros. Y eso tiene sentido porque el radio que está orbitando es más grande que el radio de Júpiter. Por lo tanto, se lo vamos a restar. ¿Vean a quedar el resultado en un momento? Muy bien, una notificación. Y esto nos da que el resultado es más notificaciones. ¿Alguien lo calculó aparte? Me da 9. 9. ¿Qué es lo que me da? Nada, está bien. 10 elevado a 7. 100. Cuando uno se come el número, esos números cambian, pero los primeros tres números que, por ejemplo, son los que yo ocuparía de cifra significativa, son 9,11 4 9,11 por 10 elevado a 7 metros. Y en este caso, bueno, eso se ve como gigantesco, pero si nosotros lo pasamos a kilómetros que sería quitándole uno, quitándole 10 elevado a 3. En este caso nos quedaría 9.000 kilómetros aproximados, que es una cifra acorde al tamaño en Júpiter. Es gigantesco. Por lo tanto, con esto ya tenemos nuestra altura en este caso, la altura de Júpiter. No sé si alguien tiene alguna duda, cualquier cosa, pregúntenme, por favor. Lo escucho atentamente si alguien tiene alguna duda o una consulta. Yo tengo una consulta, ¿tiene la resolución de la Bayouantía? Sí, las vamos a subir después. Ah, ok. Y va a quedar bonito. Ok, gracias. Sí, es la altura del satélite. Pregúntenle lo que quieran, si de verdad se quedaron perdidos en cualquier parte entre medio, pregúntenle lugar porque para eso estamos, para responder las dudas, porque después va a estar la pauta, la pauta van a poder ver los resultados, pero la idea es que entiendan cuál es el razonamiento que te hace llegar ahí. Si todavía nadie tiene una duda. Sí. fíjense que nosotros hicimos la resta porque nos piden cuál es la altura del satélite mediéndolo desde la superficie de Júpiter, por eso lo restamos. Si no hubieran pedido cuál es el radio de la órbita, simplemente era el cálculo que teníamos al final. Hay una pregunta que podría salir con respecto, que a veces se hace con respecto a los satélites que en este caso son síncronos, en la Tierra se le llama geostacionarios y es, a ver si a alguien se le ocurre, ¿qué pasa si el satélite está en el polo? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos poner un satélite estacionario en el polo? En alguno de los dos polos geográficos. ¿Es posible poner un satélite en los polos? ¿Un satélite estacionario que siempre esté quieto en los polos? ¿Sobre ellos directamente? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Ideas? ¿Qué pasaría? Es una pregunta que se le puede hacer porque acá lo que hicimos nosotros fue igualar la atracción de gravedad, la fuerza de gravedad que tenía, que ejercía el planeta con el satélite con la velocidad con la que está girando. Pero si estamos en el polo no estamos girando hacia ningún lado, estamos rodando sobre nosotros mismos, por lo tanto la fuerza de gravedad no tenemos una fuerza centrípeta que evite que contrarreste la fuerza de gravedad. Por lo tanto nos caeríamos hacia el planeta. Y esa es la razón por la que no hay satélite geostacionario en los polos. No hay ninguno. Y de hecho de por sí los satélites de los polos tienen poca... No hay muchos. Eso ocurre. No se puede poner un satélite geostacionario en un polo porque... O sea, síncrono en un polo porque no... no tienen la suficiente velocidad... No hay velocidad de hecho. No hay velocidad... Velocidad radial. No tienes velocidad radial que te haga que evites que la fuerza de gravedad te acerque hacia la tierra. Hacia el cuerpo en este caso. Podría ser el sol, podría ser el mundo. Cualquier cosa. Y eso no va a pasar. Pero también hay otra cosa que uno puede pensar y es que si no estamos sobre el ecuador la velocidad se entrepete igual es más chica. Entonces ahí ¿qué pasaría? Estaríamos más abajo? Estaríamos más afuera? ¿Qué tendría que pasar? Ahí pueden haber diferentes configuraciones de cosas que hagan que cambie un poco. O sea, ahí pueden haber satélites geostacionarios en otros lados pero no están a la misma altura que en el ecuador. A una altura diferente. Porque cuando tú estás en el ecuador tienes un radio máximo cuando estás abajo si estás girando sobre el mismo punto ya no giras sobre el mismo radio hacia un radio un poquito más chico. O hacia un radio un poquito más chico giras tienes menos tienes que hacer un círculo que es más pequeño tienes un perímetro más chico que recorrer por lo tanto lo haces más lento. Como lo haces más lento tu altura tiene que ser mucho menor. Y eso puede ser peligroso. Hay un punto en que tú ya no puedes poner un satélite porque no tiene la suficiente velocidad. Se cree. Y eso está un poco antes. ¿Por qué los planetas no son redondos sino que avalados? Por lo mismo. No, no. No, no. Tiene que... Ya, explícalo. Que los satélites que no se podrían poner en cualquier parte porque el planeta es ovalado. No se puede tener una distancia del cielo en cualquier parte. O no. No se dice. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho que si tú tienes un satélite orbitando sobre el ecuador el satélite va a ser una... va a girar. Porque va a girar al mismo tiempo que el planeta. Va a ir girando alrededor de una planeta. Pero si tú lo tienes en un punto más arriba el giro que va a ser es más chiquitito. Que cuando tú ya estés justo arriba el giro sobre el eje que en este caso el eje de rotación que son los polos es básicamente girar sobre ti mismo. Y la fuerza de gravedad iría hacia abajo. Porque como tú estás sobre el polo estarías arriba la fuerza de gravedad te tira hacia abajo pero tú estás girando sobre sí mismo. Entonces estarías haciendo esto. y la fuerza te tira hacia abajo. En el otro caso cuando tú estás girando así la fuerza centrípeta va justo en la dirección contraria a la gravedad. Por lo tanto se contrarresta. En este caso no. La fuerza centrípeta va como perpendicular a la fuerza de gravedad. Entonces cuando tú te vas moviendo cuando vas cambiando de órbita gestacional y estás haciendo círculos más chiquitito como que la fuerza centrípeta ya no contrarresta toda la gravedad. Entonces quedas un poco más afuera. Tendrías que ir más rápido o en realidad tendrías que estar más lejos para que la fuerza de gravedad sea más chica. Entonces son cosas que si uno se pone a resolver las ecuaciones se va a dar cuenta. Si uno cambia el radio de rotación el tiempo en el que está girando o la posición la idea es que puedan tener la intuición de qué pasaría si para poder intentarlo. Después las ecuaciones pueden ser más complicadas pero las ecuaciones son más simplas. Pasemos a otra pregunta. No sé cuál es la P2 o la P3 la P1 La P1 es muy parecida a la P4 yo haría la P2 no sé si alguien tiene algún problema con eso. Hay una respuesta. Pueden responder a ver si hay respuestas. Mientras tanto muy bien. Entonces veamos la P2 el A2 dice la luna más grande es Saturno que es Titán una luna bastante conocida por sus características en términos de composición del suelo de temperatura tiene una pequeña atmósfera una luna muy estudiada tiene un radio orbital promedio de 1.22 por 10 elevado a 9 metros el radio orbital promedio el periodo orbital de Titán es de 15.95 días esto este periodo orbital sería el tiempo que le toma dar una vuelta alrededor de Saturno en este caso que es una luna de Saturno después tenemos otra luna de Saturno que es Hyperion que es una luna no tan conocida más chiquitita que tiene un radio de órbita de 1.48 por 10 a la 9 metros entonces Hyperion está más lejos tiene un radio más amplio que el que tiene Titán la pregunta es ¿cuántos días se demora en completar una órbita Hyperion? entonces ¿qué ley de Kepler nos puede dar esa respuesta? ¿alguna idea de cuáles de todas las leyes de Kepler? nos da una idea así la tercera ley de Kepler como vimos la tercera ley de Kepler nos relaciona cuál es la no es eso es la tercera o sea la tercera ley la segunda ley de Kepler dice que barren un cuerpo orbitando el radio de un cuerpo orbitando barren tiempos iguales áreas iguales en tiempos iguales y la tercera ley de Kepler nos dice que existe una relación entre el radio entre el radio entre el radio promedio y el periodo que orbita para todos los cuerpos que orbitan que orbitan ese mismo cuerpo en este caso no sé por qué no puedo abrirla pero en clases vieron en clases vieron si tienen las diapos de la clase dice relaciona el periodo y el semieje mayor a en este caso de la órbita de un satélite con la masa del cuerpo parental a través de la ecuación basada en el balance entre la fuerza de detección gravitacional del planeta es el sol o hacia el cuerpo que esté y la fuerza centrífuga ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿todos vieran la ecuación? ¿se los ve? la voy a mostrar para que la tenga yo en este caso dice el semieje mayor probablemente de las peores que hice en mi vida si se fijan es muy parecida a la ecuación que teníamos en la pregunta anterior porque lo que hace es relacionar es hacer lo mismo que nosotros hicimos antes es despejar todo eso con el periodo y el periodo es uno partido en el tiempo en el tiempo que gira 2pi partido en la misma ecuación pero lo que nos dice la tercera ley es que eso es constante nos dice que para los cuerpos que orbitan que orbitan al mismo objeto en este caso Saturno para todas las lunas que orbitan Saturno eso es constante siempre entonces aquí nosotros simplemente llegamos y reemplazamos los datos que tenemos tenemos en este caso la órbita promedio como ocupar la órbita promedio en vez de ocupar el radio de semideje mayor que con la órbita con el semideje mayor podemos calcular la órbita promedio pero en este caso lo que nos dicen como sabemos que esto es constante nosotros podemos decir que el vamos a poner los datos primero pongamos titán tenemos que titán que es una luna de Saturno tiene un radio es el radio de titán que es de 1,22 por 10 elevado a 9 metros y que es su periodo orbital su t periodo periodo t el periodo orbital es de 15 coma 95 por otro lado tenemos a imperion y solo sabemos que el radio orbital de imperion es de 1, coma 38 por 9 metros entonces la pregunta es ¿cuál es el periodo del periodo? entonces tenemos la tercera de Kibble de arriba y tenemos los datos abajo ¿qué hacemos? sabemos que eso es constante entonces podemos decir que el radio de titán al cubo estamos acá partido del periodo de titán al cuadrado es igual al radio de imperion RH al cubo la misma ecuación partido 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 del periodo de imperion al cuadrado ¿por qué sabemos esto? porque esto se vuelve a hacer la ley de Kibble es una constante entonces nosotros podemos llegar a igual porque si hacemos esa relación para titán o lo hacemos para imperion nos va a dar el mismo barco así que podemos decir que es una constante son iguales así que despejemos la ecuación en función de lo que estamos buscando que en este caso es TH TH cuadrado es para RH T T cuadrado partido por R al cubo entonces entonces tenemos la relación completa en este caso tenemos si hacemos vemos las dimensiones las unidades de esto tenemos unidades de distancia al cubo partido por distancia al cubo y en un lado tenemos periodo al cuadrado y en el otro lado tenemos periodo al cuadrado así que está perfecto una ecuación una proporción así que las unidades están bien entonces simplemente tenemos que reemplazar entonces reemplacemos los los valores y calculamos acá hay una cosa que podríamos hacer pero no es necesario en este caso como estamos trabajando con guías y nuestro resultado lo queremos en días no es necesario que lo cambiemos a segundo porque no lo necesitamos si nosotros después quisiéramos ocupar ese periodo para calcular la velocidad si tendríamos que transformarlo transformar ese periodo que ya tenemos un día tendríamos que transformarlo a segundos porque la velocidad está en segundo la velocidad de una unidad de segundo en este caso en el sistema internacional pero en este caso no así que ahorrémonos ese trabajo también ahorrémonos ese trabajo escribiendo esto así RH partido RT al cubo que son las en la playa con esto punto RH es el radio 1.48 es el 1 a 9 partido por 1.22 y a la 9 bueno eso se va a eliminar así que 1.48 por 22 eso eso hubo un bueno una pregunta ¿por qué la fórmula inicial sale 4pi al cuadrado? es que esa es la fórmula que está escrita para es la fórmula general ya la fórmula general dice que tú podrías calcular el valor de la constante de dos formas con el radio o el semieje mayor con A y el periodo o con la constante de gravitación universal la masa del objeto al que se orbita que en este caso sería la masa de Saturno partido por 4pi cuadrado o sea si nosotros quisiéramos calcular la constante o quisiéramos calcular el periodo sin tener ningún otro dato por ejemplo si no sabemos cuál es ni el periodo ni el radio orbital de Titán solo tenemos la masa de Saturno podríamos calcularlo podríamos calcular el periodo porque podemos ocupar esa expresión ah ya entonces pero y después ¿por qué se igualan? porque ah ahora sí lo explico entonces lo que dice la tercera es que esta ecuación que está ahí es válida para todos los objetos que orbitan el mismo el mismo cuerpo lo voy a escribir más abajo después vuelvo arriba entonces si yo hago el si yo despejo en este caso por ejemplo para un cuerpo cualquiera yo voy a tener al cubo partido T cuadrado G M T cuadrado T cuadrado entonces esto es válido para Titán pero también es válido para Hiperio entonces voy a borrar esto con la masa de Saturno pero también es válido para Hiperio entonces yo tengo que el radio de Hiperio al cubo partido por el periodo de Hiperio al cuadrado igual a nada yo tengo eso yo sé que yo sé que para Titán puedo hacer esa igualdad y que para Hiperio puedo hacer esa misma igualdad y tengo los mismos valores que G por la masa de Saturno partido cuatro pi cuadrados va a ser eso porque es una constante y la tercera de en la tercera de Kepler nos dice que yo puedo hacer esta comparación y esta proporción siempre para cualquier cuerpo que orbite algo mientras orbiten lo mismo lo puedo hacer ay ya entendí ya entendí si yo tengo dos lunas que limitan el mismo planeta lo puedo hacer también lo podemos hacer con los planetas podemos hacer esta proporción con la Tierra y Marte o con la Tierra y Júpiter y funciona igual o con la Tierra y un satélite que orbite al Sol va a funcionar por eso son bonitas porque las descubrieron cuando cuando suelta habían telescopio estábamos evaluando esto esta me da un valor que es 1,7 8 5 y muchos números más y eso no tiene unidades porque las unidades se eliminan y el periodo al cubo el periodo al cubo ¿cuánto era el periodo? 15.95 días entonces veámoslo en día 15.95 al cuadrado es 254 .4025 y esto todo esto tiene unidades de días al cuadrado cuando lo transcriba va a quedar más bonito pero eso es el valor que nos da tú sabes si multiplicamos todo no la me voy a soltar esta parte entonces tenemos que TH al cuadrado es igual a 454,178 días al cuadrado si yo aplico la raíz cuadrada a esto la raíz cuadrada es igual a a algo que voy a calcular inmediatamente 21 1, 3, 1, 5 y esto está en 10 entonces el periodo que le toma a Hyperion dar una vuelta al revelador de Saturno es de 21.31 días una cosa que se puede sacar de esta ley viendo esto también y de la misma proporción es que si tú estás más lejos de de lo que estás orbitando si tu radio promedio de órbita está más alejado que otro puero te vas a demorar más en dar una vuelta y eso se cumple siempre aun cuando de repente hayan órbitas que son muy elípticas si el radio en promedio es mucho mayor que otro que tenga una órbita muy circular aunque de repente puedan cruzarse el que tenga el mayor radio promedio se ha engrama que tenga la órbita eso va a pasar la velocidad es que la segunda ley de Kepler nos dice que la que la velocidad es que cuando un planeta cuando un objeto está olvidando a otro el área que tenga que el área que recorra ese radio que marca ese radio va a ser el mismo en cualquier que el que el otro que otro radio o sea varias áreas iguales en tiempos iguales si tú tienes por ejemplo una órbita muy elíptica cuando tú estés muy cerca del cuerpo que estás orbitando vas a agarrar un área un área a uno que tenga un valor en muchos kilómetros pero tiene un valor en un tiempo que va a ser igual a si tú lo estás haciendo por el otro lado entonces como que cuando tú te vas alejando te aceleras y cuando te vas acercando te vas más lentito la velocidad la velocidad de los cuerpos cuando orbitan cuando tienen órbitas elípticas no es igual en todos lados y cumple la segunda ley de Kepler la velocidad varía o sea que no nos estamos moviendo siempre y eso igual es bonito estaba diciendo que estaba diciendo que claro que también debido a esto que si yo tengo aunque yo tengo una órbita muy elíptica pero mi radio medio es mayor que otro que tengo una órbita no tan elíptica por ejemplo si no me equivoco es Plutón el planeta que tiene una órbita que se cruza cuando tú que se cruza con Urano en algún punto y entonces en algún punto tenemos un planeta que nosotros asumimos que está después que otro pero en realidad en ese momento está un poco más cerca que el otro planeta las órbitas se cruzan aún así sabemos que se demora más días porque en promedio su radio está más alejado que el otro se va a demorar más días y eso se cumple siempre si nosotros tuviéramos dos lunas la luna que esté más lejos de nosotros se demoraría menos si pueden chocar cuando las órbitas se cruzan pueden chocar de hecho se podría calcular cuándo va a pasar de hecho si las órbitas se cruzan lo más probable es que choquen a que no choquen quería ver antes de que se nos acabe la hora el P5 de conversión de unidades para que les pueda explicar un poquito del sistema de unidades que se utiliza generalmente en geofísica se utiliza mucho en gravedad en gravimetría en realidad en gravimetría en gravimetría y en algunas otras cosas pero van a ver la gravimetría pronto o sea van a ver la gravimetría en alguna vez y es necesario que lo conozcan entonces el sistema internacional el SI es el que se utiliza como estándar en la ciencia internacional aún en los países que utilizan como sistema el sistema imperial todavía para medir cosas de la vida diaria en ciencia siempre se usa el sistema internacional así que lo que vean en ciencia va a tener el sistema internacional si ven pulgadas por ahí eso está raro nada se mide de esa forma y el sistema internacional está en metros kilos segundos o sea esas son las unidades que conocemos también pero también están las candelas los lúmenes son como siete unidades básicas que existen las unidades que nosotros ocupamos que son las unidades de fuerza de distancia velocidades y aceleraciones utilizan metros como unidades de medida kilógramos como unidad de masa o sea de masa y segundo como unidad de tiempo pero en geofísica dado que tenemos mediciones que son valores muy muy pequeños de repente porque cuando se estudia cosas en gradimetría tenemos valores muy chicos se utiliza la convención de CGS que es en vez de metros utilizamos los centímetros en vez de kilógramos utilizamos los gramos y seguimos utilizando los segundos entonces utilizamos una unidad más chiquitita para la distancia más chiquitita para el peso y eso hace que las constantes que siempre se utilicen que son como universales que siempre están expresadas en MKS son distintas en ese sistema y hay que transformarlas y en este caso bueno tenemos A y B en la constante de gravitación universal que tenemos en Nm cuadrados kilógramos cuadrados hay que transformarla y tenemos la constante G que es la constante la gravedad la gravedad media de la Tierra la gravedad por medio entonces veamos primero como transformaríamos G que en este caso si tenemos que G es 9,8 metros partido segundo solo tenemos que transformar la parte de los metros tal como lo hicimos con los días y las horas hacemos como una proporción en que sabemos que un metro igual a 100 centímetros centímetros por lo tanto si nosotros tenemos 9,8 en este caso lo podríamos decir como 9,8 metros partido un segundo por ejemplo un segundo nosotros podríamos expresar esto también así entonces podríamos decir que 9,8 metros son 10 centímetros se muestra la proporción empezamos multiplicando se eliminan los M y nos queda 9,8 por 100 1,8 entonces en este caso serían centímetros y movemos la cómoda serían 980 centímetros centímetros si se lo reemplazamos acá ponemos eso ahí podríamos decir que G es igual a 980 centímetros por segundo segundo no es nada muy difícil cuadrado segundo cuadrado hay un pequeño error en la bauta en el oxidado la gradedad una aceleración eso lo voy a corregir lo mismo con G pero con G se vuelve un poco más difícil porque hay muchas cosas metidas entre medio entonces G eso se entendió ¿cierto? ¿o no? ¿sí o no? ¿se entendió el cambio de variables? o sea de unidades que en realidad el cambio de unidades en cambio de unidades 5,7 por 10 a la menos 11 en este caso es un poco más tiene un poco más de cacho porque tenemos que pasar los kilógramos a gramos los centímetros los metros a centímetros y los newton que en este caso son que es una unidad de fuerza tenemos que pasarlo a otra cosa que se llaman dinas la unidad de fuerza en cgs se llama dina entonces primero transformemos los newton a yo lo escribo como din que son dinas en español entonces partiendo hagamos la transformación de los newton nosotros sabemos que es kilogramos metro partido por segundo al cuadrado si hacemos un cambio nosotros aquí lo que sabemos es que un kilógramo como no tenemos nada podemos decir que un kilógramo son igual a mil gramos por favor les recuerdo les recomiendo que se aprendan los sufijos los prefijos de de la unidad nano kilo centi mil deca hepta giga tera es bueno sabérselo micro también significa si es equivalente a 10 a la 3 o a 10 a menos 3 a 10 a la 2 10 a menos 2 práctico saberlo en este caso centi o sea kilo es 10 a la 3 por lo tanto es mil y metro un metro es igual a 100 centímetros son centí con 100 unidades de centímetro y eso podemos esto por ejemplo podemos directamente reemplazarlo en esta en esta ecuación entonces tendríamos que nuestro newton equivale nada mil gramos por 100 centímetros y están divididos en segundos cuadrados entonces newton va a ser igual a 10 a la 3 más 10 a la 2 10 a la 5 gramos centímetro por centímetro partido en segundos cuadrados y gramos centímetros partido en segundos cuadrados eso esto de aquí es una dina en español se llama dina o el inglés que se llama dina dina se me olvida siempre cuando se escribe dina a la 5 esto está claro se entiende lo que es una dina ok es una unidad de fuerza solo que mucho más chiquitita de hecho 10 a la 5 veces más chiquitita que un newton entonces ya tenemos newton que era el que nos complicaba 6,6 a la 7 por ay me olvidé el número de a la menos 11 la menos 11 este era newton metros cuadrados perdidos kilogramos cuadrados sabemos que un newton son 10 dinas y tenemos que reemplazar el metro y el kilogramos me dijimos acá un kilogramos son mil gramos un metro son 100 centímetros así que acá es llegar y llegar reemplazar y sumar y rastar exponentes sobre todo como son todos múltiplos de 10 6,67 por 10 a la menos 11 el newton lo reemplazamos por las dinas entonces tiene que haber 10 a la 5 dinas por metros 100 10 a la 2 centímetros cuadrados todo esto partido por 1 a la 3 gramos al cuadrado y esto nos queda como 6,67 por 10 a la menos 11 por 10 a la 5 por 10 elevado a 4 partido de 10 elevado a 6 dinas centímetros cuadrados partido en gramos al cuadrado que era lo que estábamos buscando y esto es sumar y rastar como son todos exponentes son menos 11 más 5 más 4 menos 6 ¿cuánto da eso? 9 menos 2 menos 8 está bien el menos 8 ¿cierto? y entonces así tenemos escrita la constante G en las unidades que se utilizan generalmente en geofísica en gradimetría se utiliza mucho que son el sistema CGS hay otro que creo que se los voy a constar aquí que es la unidad que se usa para medir gravedad en este caso que es como G nosotros dijimos que G en centímetro en CGS es 980 pero se utiliza también otra unidad que se los voy a administrar al título que es el GAL la unidad GAL y esa unidad equivale a 0,01 metros partido segundo cuadrado que nosotros lo escribimos en CGS que el GAL es una unidad que nació en CGS reemplazamos por eso se vean 100 entonces sería un centímetro un GAL es un centímetro partido segundo cuadrado esta unidad se utiliza por lo general en gradimetría gravedad se utiliza como mini GALES si alguien después tiene geofísica prospección en prospección geofísica se utiliza la unidad de los GALES se utiliza los mini GALES para uno mismo uno va con el instrumento pone la cuestión en la Tierra saca la medición y la medición está en 1000 GALES porque si trabajáramos con aceleraciones normales metros partidos segundos cuadrados estaría todo el rato trabajando con 10 a la menos 9 10 a la menos 12 y como que cacho en 1000 GALES uno sabe que tiene una diferencia de 20 1000 GALES y eso funciona porque eso es en el orden de magnitud que nos está necesitando en 1000 GALES sería si utiliza generalmente 1000 GALES que sería queso que sería 1000 GALES por 10 a la menos 3 sería 0,001 y eso no ya lo utilizamos mucho 1000 GALES no sé si alguien tiene alguna duda de algo no estamos en la hora alguien quiere preguntar algo les intentaré subir la obsesión hoy día o mañana probablemente mañana si alguien tiene alguna duda alguna pregunta yo me gracias bueno de mute y me emocioné no va a sonar es que no se escucha ¿se escucha ahora? sí ahora sí es que tengo la duda de cuándo se usa la segunda ley de Kepler porque al menos en clase no vimos como ni una fórmula de esa ni nada la segunda ley de Kepler se utiliza cuando quieres comparar velocidades por ejemplo si tú necesitas comparar la velocidad que algo tiene se lo estoy semisoplando por ejemplo la velocidad que algo tiene en su perigeo y en su apogeo puedes ocupar la segunda ley de Kepler porque tienes que calcular como cuánto avanzó un poquitito se utiliza se sacan unas derivadas para eso como que la porque tú sabes que la variación en un área o sea tú sabes que en un cierto tiempo recorre barra la misma área en tiempo T1 para un tiempo fijo barra la misma área un área A1 en un lado y en un área A2 cuando está ahí en el otro cuando está ahí en el lado de la elipse más largo recorre lo mismo y ahí tú tienes que derivar usar una cuestión con las derivadas de área para poder igualar o sea tú sabes que la derivada de área con respecto a tiempo es igual en el otro lado pero ahí varía en leer se utiliza así o sea y si no hay que utilizar el el momento angular ahí pero ¿podemos hacer ejercicios con eso? hay uno en la pauta que debería subirle yo en la pauta más rato ahí debería estar más explicado pero por lo general no creo que les vayan a preguntar algo así en la pauta no sé qué tan avanzado están con derivadas y cosas por el estilo para aplicarlas directamente ¿alguna otra pregunta? ¿alguien? ¿sí? ¿no? no, David quedó todo claro de mi parte ah, qué bueno eso bueno no sé si gastaré algún otro día pero si vuelve al costado ojalá que pueda volver resíganlo con CAIN están CAIN y eso los dejo por cualquier cosa pregunten me pueden mandar mail o preguntar en general así que ven por terminada la clase se pueden practicar espero que sea su última clase del día así que nos vemos adiós רים pero no si Gracias.